¡Vamos a la gente! ¡Ven! 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 Como cada año nos encontramos aquí, entregando el viejo petitorio, para pedir los recursos que necesita cada normal. Como sabemos, cada normal tiene alguna problemática, cuenta con algunos falsos recursos. Se sabe que las normales rurales fueron creadas para hijos de campesinos y obreros. Y estos hijos de campesinos y obreros nos encontramos aquí, pidiendo el recurso que se necesita, pidiendo las necesidades que como cada normal nos afecta, que como cada normal nos tenemos. Solamente su derecho. ¡Ven! 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 El normalismo rural y sus cinco ejes son un proyecto académico, cultural y político esencial para el país, porque es la única organización popular, social y estudiantil que sigue manteniendo el socialismo vivo en este país. Justo aquí como estudiantes de diferentes universidades del país, justo estamos aquí en solidaridad con ustedes, pero también exigiendo y evidenciando a los titulares de esta dependencia, que han ocasionado la disminución, por ejemplo, de la matrícula estudiantil. Se han firmado documentos para eliminar los cinco ejes del organismo rural, que han bajado el presupuesto, que han aprovechado la visión interna de sus bases, que han obstinado a las cúpulas y que han obstinado a los comités y consejos estudiantiles, y que se afaban de ser progresistas, pero a través de pura simulación. No se sentía aquí que exigimos de una vez por todas que dejen de simular, que si no ponen con esos encargos que se larguen. Venceremos, venceremos, y cadenas habrá que ofertar.